Lo primero, los horarios. Más o menos a esta hora a la que estamos, en torno a las 9 de la noche, ¿es buena hora para cenar? ¿Hay que cenar antes? ¿Hay que cenar después? Esta es una buena hora, teniendo en cuenta el país en el que estamos, que somos de comidas y de cenas muy tardías. Es verdad que, aunque no hay mucha evidencia, sí que se apunta a que una comida temprana y una cena temprana se relacionan con una mejor salud a largo plazo. Así que me temo que cuando salgas del programa te irás a cenar y no sé yo si es la mejor de las rutinas para tu salud.